Hay muchas personas que no les gusta el nuevo chat de proximidad Mira, te voy a enseñar a quitarlo, ok? Le hace picar pausa, a configuración, a sonido Y aquí te aparece chat de voz A mi en mi caso no me deje cambiarlo Ya está literalmente activo Entonces te vas a preguntar como lo puedes activar Te vas a ir aquí de canales y aquí te va a decir chat de juego de voz Yo lo tengo en solo amigos Y si quieres, no sé, lo puedes poner en solo amigos en tu grupo, amistades y canales O si no, toda la sala Toda la sala es volver a activar el chat de proximidad para quitarlo Lo puedes poner en solo amigos o en solo grupo Y listo, eso sería todo